¡Gracias! 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 Pasa Pasa Al repetir ¿Lo vino? No 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 Esa no es ¿Es el nuez? Caminante. Ok, bien, vamos a ganar la pelota. ¡Vamos a ganar la pelota! ¡Vamos! ¡Hay fellowship! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eguida que piensas a estar a los pelotas de la 2! ¡Ah! Nota de más... ¡Ah! 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 Ah, no! ¡Ah, no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!